Igualdad de género. Justo en el tema de igualdad de género, es una sentencia muy interesante y también una crítica un poco a la visualización de la vida matrimonial mexicana, que es justo como esta idea de algo que a mucha gente se le parecería como incuestionable, ¿no? Pues la esposa es quien tiene responsabilidad de cuidar del esposo. Inclusive una de las cosas que agregamos en la sentencia fue una mención ahí al epístola de Melchor Ocampo, que es muy interesante. Culturalmente, híjole. Es que es también, por ejemplo, esta figura del ángel del hogar o el hada del hogar, que salió sobre todo después del siglo XIX con esta idea de domesticidad femenina, porque y sobre todo también algo muy interesante que también desde una visión muy machista de las relaciones de pareja y también dato curioso que la palabra machismo salió precisamente de México, que fue nuestro aporte al mundo en un concepto de la masculinidad hegemónica de la Revolución Mexicana. Uno de los aportes. 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 Pero, por ejemplo, justo dentro de la Revolución Mexicana había dos conceptos, ¿no? El macho, que era como este hombre representado por Pancho Villa o viril, violento, agresivo, que no lloraba. Y la zapata también. Sí, también. O sea, que, por ejemplo, que Pancho Villa solo lloró cuando vio la tabú de madero. Y otra figura que era como la pareja del macho que era la mariana o el marianismo, que era una mujer dulce, abnegada, sumisa y servil. Y esto, por ejemplo, una cosa también súper interesante es que la epístola de Melchor Ocampo se supone que es un... Tiene una fuente laica, ¿no? Pero al final del día está basada porque, pues, sí, de estos liberales, o sea, como decía, vamos a separarnos de la iglesia, pero sigue trayendo una ideología católica de cómo es que tiene que ser el rol del esposo y el rol de la esposa dentro de un matrimonio. Oye, y yo creo que se leía en los matrimonios hasta hace muy poco. Sí, hasta hace muy poco. Hasta el 2000, según yo, hasta el 2017 todavía se lee. ¿2014? ¿2014, 2017? Y decía, la mujer cuyas principales dotes sexuales son la abnegación, la belleza, la compasión, la perspicacia y la ternura, debe dar y dar al marido obediencia, agrado, asistencia, consuelo y consejo, tratándolo siempre con la veneración que se debe a la persona que nos apoya y defiende. O sea, pero además, claro, obviamente eso era lo de la esposa. Al esposo no le decían eso, ¿no? O sea, eso no tenía la obligación de hacer eso. El esposo además era el fuerte, la cabeza, el proveedor, la cabeza, el líder de la familia. Pero eso se leía... Eso sabe. No, y hay mucha gente... Se había incorporado culturalmente, vaya. No, claro, y por ejemplo, a mí me tocó hacer un par de años en una ceremonia de gente de mi edad, yo tengo 31 años, que pidieron que le leyeran ese epístolo. Ah, pidieron. Pidieron, ajá. O sea, ya no se ha explicado, pero ellos lo piden. Sí, porque todavía sigue siendo algo muy cimentado en la ideología mexicana. A lo mejor este señor del amparo que estamos platicando, pues también... Se casó. Sí. No, claro, seguramente se la leyeron. Se casó en el 83. Sí, no, yo estoy segura que se la leyeron. Pero aquí también lo interesante es cómo pone como algo prácticamente inherente a la naturaleza de las mujeres o como el rol natural de las mujeres, el cuidar, y de que tu obligación es cuidar a tu familia. Y esa es tu función principal. Y lo que también en la sentencia decimos es, pues en realidad el argumento de él para oponerse a la disolución del vínculo matrimonial conllevaba también un rol, un estereotipo de género de la buena esposa que era la que debía de cuidarlo. Y que además eso, pues evidentemente desconociendo esta distribución inequitativa de las labores de cuidado, en donde decíamos así en la sentencia de, pues ni por el libre desarrollo de la personalidad podemos, digamos, impedir esa disolución del vínculo matrimonial, pero tampoco es una perspectiva del cuidado, en donde las personas no tienen que estar obligadas a cuidar por estereotipos o mandatos de género. Pero ahí hay una frase que me gustó mucho en la sentencia cuando dice, el derecho al cuidado no supone una obligación individual de cuidado. Exacto. O sea, no es que me cuides tú. Exacto. No, es que además también creo que eso responde a la propia naturaleza de los cuidados y a la propia naturaleza humana. O sea, las personas somos interdependientes. Todas, no hay como esta frase de ningún hombre es una isla o ninguna persona es una isla. Todas las personas necesitamos de otras necesariamente. Todos nosotros estamos en algún momento cuidando de alguien, hemos necesitado que alguien nos cuide. Entonces no podemos endilgarle este tipo de labor solamente a una persona.